Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life H del canal menos visitado of the planet como vosotros ya sabréis. Bienvenidos señoras y señores a la sección de cine del canal donde repasamos el ranking de las mejores películas que he visto durante los dos últimos meses. En esta ocasión toca hacer los meses de julio y agosto. Así que señoras y señores os invito como siempre para que en los comentarios pongáis vuestro propio ranking de las mejores películas que habéis visto estos dos últimos meses y como siempre bueno pues la que os pongo pues algunas os las recomiendo, otras no, pero bueno ahí queda. Vamos a empezar señoras y señores con el top número 5. En la posición número 5 señoras y señores nos encontramos el episodio final de Kenshin, el guerrero samurai. Una saga de películas basada en un anime barra manga absolutamente descomunal que si no lo habéis visto el anime ya estáis tardando ¿vale? Rurouni Kenshin, Samurai X, Kenshin el guerrero samurai, como le queráis llamar ¿vale? Espectacular y que bueno pues decidieron sacar las pelis de carne y hueso ¿vale? Basadas en este anime y hay que decir que son absolutamente descomunales. Yo creo que de todas las películas que he visto en carne y hueso basadas en anime yo creo que las de Kenshin son las mejores ¿vale? Están espectacularmente hechas. Así que este es el episodio final, le voy a decir que sacaron dos episodios seguidos en Netflix ¿vale? El final y luego como el principio ¿eh? Como que fuera la precuela. Y bueno pues muy recomendable de ver esta serie ¿eh? Repito y reitero basado en un samurai que antiguamente fue un asesino absolutamente despiadado que luchaba por la restauración de Japón ¿vale? y que bueno pues en un momento dado gracias a una chica ¿eh? de la cual se enamora pues decide cambiar su personalidad y no matar a nadie más ¿no? No matarán absolutamente a nadie más. Así que muy recomendable evidentemente esto lo tenéis que ver si habéis visto el anime si no pues no hace falta que lo veáis ¿no? No hace falta que lo veáis porque no vais a entender ni papa ¿eh? Si habéis visto el anime o habéis leído el manga pues evidentemente sí que entenderéis y diréis ¡qué peliculón ¿no? ¡qué brutalidad! ¡qué bien hecho! ¡qué peleas! ¡qué destreza espectacular! ¡ambaleo señoras y señores! Vamos directamente a la posición número 4 Señoras y señores en la posición número 4 nos encontramos una película que vi el trailer en el cine y dije esto lo tengo que ver ¿vale? Esto me llama la atención brutalmente. Una película llamada 2 tal cual y trata de una pareja de desconocidos que aparecen absolutamente desnudos en una cama ¿vale? juntitos y que con la curiosidad de que están unidos con sus cuerpos ¿vale? Están pegados, están cosidos uno a otro, no se pueden despegar. Algún cabrón les ha secuestrado y les ha hecho esa cerdada desproporcionada con esa premisa la verdad que el trailer tenía una pinta excepcional ¿no? ves ahí un tío y una tía enganchados de piel a piel y que no se pueden ni mover prácticamente escandalizados los dos sin saber qué es lo que pasa y dices ¡coño! ¡peliculón ¿no? tiene pinta excepcional. Debo decir que la película es bastante corta en duración ¿vale? duró aproximadamente una hora diez tirando a largo ¿eh? pero me encantó. La verdad me fascinó la película, la historia que hay detrás, el misterio que se termina desvelando al final de todo evidentemente ¿eh? y coño acabo de ver un pecho por aquí que voy a tener que tapar ¿no? acabo de ver un pecho sin querer. Así que nada señoras y señores dos película muy interesante. Llegó a pocos cines la verdad fue una película de la cual se habló muy poco pero que a mí me encantó y desde que vi el trailer dije esto lo quiero ver seguro ¿no? bueno vamos a la posición número tres. Cuenta la leyenda que en la Amazonia hay un árbol que tiene unos poderes curativos nunca vistos y la punta de la flecha es la clave para desentrañarla. ¡Deténganla! En la posición número tres señoras y señores nos encontramos la película de aventuras llamada Jungle Cruise protagonizada por Dwayne Johnson de Raw que sale en millones de películas junto a Emily Blunt que también sale en un montón de películas últimamente la verdad. Y bueno pues trata de pues las aventuras de estos dos personajes que van a la búsqueda y captura de un árbol mágico que logra curar todas las enfermedades gracias a sus hojas ¿vale? pero claro ¿cuál es el problema? pues que para llegar a ese árbol pues tienen que vivir muchos tipos de problemas, muchos tipos de aventuras y también unos enemigos que también quieren hacerse con ese poder para utilizarlo malamente ¿no? así que bueno pues una película que me entretuvo bastante, bastante divertida me gusta mucho de rock la verdad, debo reconocerlo y la chica también es bastante buena actriz así que Jungle Cruise, película entretenida, posición número tres, vamos a la posición número dos de este gran ranking señoras y señores ¿No se permiten niños en la playa? ¿Cómo? ¡Es mentira! No es para tanto, ¡no! Siempre estamos juntos, nada nos puede... En la posición número dos señoras y señores nos encontramos con una película que nada más ver el tráiler en el cine dije, bah, esta película la tengo que ver, sí o sí porque el tráiler es uno de los mejores tráilers que he visto en muchísimo tiempo película llamada Tiempo la película creada por los creadores señoras y señores o el director de la película Múltiple otro peliculón que os recomiendo brutalmente ¿vale? brutalmente y trata de una familia poco avenida la verdad donde el hombre y la mujer están en graves problemas matrimoniales tienen a sus hijos y deciden irse de vacaciones a una isla paradisíaca pero señoras y señores esa isla esconde algo extraño ¿vale? se van a una playa de la isla absolutamente con buenas vistas y ahí empiezan a pasar cosas muy extrañas como veréis en el tráiler de repente los niños pequeños empiezan a crecer a una velocidad impresionante ¿no? se vuelven ahí en adultos en 0,0 y dicen ¿qué cojones está pasando aquí? ¿no? y en base a esa premisa dije bueno la película la tengo que ver porque están pasando aquí cosas muy extrañas y me llama la atención y bueno pues la película me encantó la verdad me fascinó y os la recomiendo ¿eh? película Tiempo seguro que más de uno la habrá visto ya porque era una película muy llamativa en su tráiler así que Tiempo número 2 vamos a la posición número 1 señoras y señores de El Rápido sí señores encabezando el ranking nos encontramos con una película absolutamente descomunal con diferencia a la mejor que he visto en estos dos últimos meses llamada Free Guy una película que es complicada de explicar la verdad ¿eh? la tienes que ver porque es muy complicada de explicar pero bueno trata de un hombre que tiene una vida absolutamente monótona tan monótona como que es en bucle podemos decir ¿eh? el tío hace todos los días lo mismo todos los pasos repetidos uno por uno y él sin embargo no es consciente de que está en un permanente bucle del cual no puede salir ¿qué es lo que sucede? que en verdad no son personas normales no es una vida real sino que están metidos en un videojuego son personajes de un videojuego que tienen su papel de repetir cada día lo mismo ¿vale? y esto evidentemente pues él no es consciente ¿no? debo decir que la película es extraordinariamente brutal muy divertida sobre todo para gente de mi edad o menores de mi edad ¿vale? que les gusten los videojuegos y demás historias así que os la recomiendo al 200% de ver ¿eh? una película que me llega al corazón la verdad me tocó la patata fue muy divertida así que Free Guy 100% recomendable 200% recomendable diría yo ya estáis tardando en verla si no la habéis visto saludos para todos señores y señores espero que os haya gustado el ranking ya sabéis como premiarlo y nos vemos de aquí a dos meses un saludo y feliz navidad